Música Olvídate de las penas negro y soname ese tambor Porque las penas se borran negro con la rumba y el bongo Olvídate de las penas negro y soname ese tambor Porque las penas se borran negro con la rumba y el bongo Cumbia y bongo, eso quiero yo Cumbia y bongo, eso quiero yo Y sigues con la corona, pique Música Música Cuando el corazón te duele negro recorda mi inspiración Que en el cuero del tambor hay negro, ahí está tu salvación Cuando el corazón te duele negro recorda mi inspiración Que en el cuero del tambor hay negro, ahí está tu salvación Cumbia y bongo, eso quiero yo Cumbia y bongo, eso quiero yo Música Olvídate de las penas negro y soname ese tambor Porque las penas se borran negro con la rumba y el bongo Cuando el corazón te duele negro recorda mi inspiración Que en el cuero del tambor hay negro, ahí está tu salvación Cumbia y bongo, eso quiero yo 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 Cumbia y bongo, eso quiero yo